Hola amigos, estamos con un nuevo gameplay de Train 3 Y como ya sabéis, jugamos con Pontius, que nos lo pasamos bastante bien El carismático Pontius, grande y enorme Pontius Y nada, vamos a seguir con el próximo capítulo Que supongo que jugaremos con otro de los personajes Ya que sabéis que son tres Tenemos aquí tres círculos Pues supongo que ahora Jugaremos con otro... Soya puede atar los extremos de la cuerda a aros de metal Vale Si bien Pontius era el más fuerte y valiente de todos Soya era algo totalmente distinto Soya usaba su arco y su gancho Para mantener los problemas bien lejos Era valiente a su manera Quizás de un modo más interesado que honorable De acuerdo, nos toca con Soya Veamos que tal Soya Soya fue ladrona antes de que las circunstancias la hicieran convertirse en heroína Pero en los últimos años Soya perdió el interés en robar a la generosa alta sociedad En su lugar Dirigió su atención al extranjero A tierras lejanas A sus viejas ruinas y tesoros olvidados Vale, que me quedo flipado Con el escenario El agua Vale, que me quedo flipado Vale, Soya por ahora Vale, apuntamos con el ratón De acuerdo Supongo que poco a poco iremos descubriendo más De las habilidades de Soya Porque por ahora Solo sé Ahora sí Ahora sí Nos agachamos ¿Ves creen que podíamos Nos han dicho Que podíamos Engancharnos? Vamos a ¡Hulpa! Uy, uy, uy A ver A ver cómo llegamos ahí Vale, bien Me está marcando Que pulsemos El botón del Ratón izquierdo Muy bien Ahí Bien, perfecto Vale Vale, le damos a estas cosas Que están ahí Los triángulos Que tenemos que coger Ahí Bien Uf Uy A ver Le vamos a dar Esto a serpiente Aquí, aquí Soy aquí No hace nada Me resulta un poco sospechoso Esta Esta Liana Que hay aquí Pero Vamos a seguir adelante Y esto también Me parece sospechoso Esta cara Aquí Raruna Pero no hace nada Así que vamos a seguir Uf Seguimos Al fin Mi premio A ver Uy, la serpiente Odio la serpiente Uy A ver si Seguimos allí Amigo Eres tan molesto Como colorido Igual Igual le tendríamos que haber dado Ahí Uy, los serpientes Que me pongo nerviosito A ver eso De ahí arriba Uf Uf Mi Uf Uf Uy, uy Vale Vale, o sea Me engancho Lo que no sé Es la distancia Vale, perfecto Como subimos Es lo que no sé Vale, no sé Saltando Sé engancharme Pero no sé Cómo marcar La distancia De la longitud De la cuerda Vale, aquí Nos enganchamos Vale, no, no Uy No Vale, ahora, vale Saltando Y volviendo a pulsar De acuerdo Y eso No sé Qué es Bueno Eso no sé Qué era Y se nos ha pasado Vale, bien Aquí Uf Ahora aquí Parra espaciadora Uf 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 Venga Uf, uf, uf Vale, vale Tenemos que ir De engancho Engancho Vale Y eso No sé Qué es Vale ¿Cómo Quiero bajar? Uf Claro Bueno, por lo menos Hemos cogido el triángulo ¿No? Jeje Es que no No es fácil ¿Eh? Bien Vale, hasta ahí Sí Pero no sé Todavía controlar La longitud Ah, vale, vale, vale Venga, me subo Y ahora Supongo que lo romperemos No No entiendo No ¿Cómo rompo eso? No sé cómo romper eso A ver A ver No Vaya Venga, a ver Uf Esto ya es un poquito complicado ¿Eh? Venga Ahí Bien Ahora la pregunta es Amiga Vale, 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 vale Bien, bien, bien Soya, bien Seguimos por aquí Por aquí ni nada Vale, aquí tenemos que hacer Como Jackie Chan Oh, oh Perfecto Vale, y si hacemos así Eso es Y esto Me parece muy sospechoso Las Las antorchas Esas Con forma de No sé Venga, subimos Ahí Y Y ya está Y pasamos Ahí Ok Vamos bien Vamos bien Venga Venga Saltamos Saltamos A ver A ver Saltamos 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 Y saltamos Perfecto Uh, a ver Se enciende Un ojo Y se enciende otro ojo Lo que tendremos que Empujar Esto A ver Ahí Ahí Bien 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 Vamos a ver si hay más triángulos por aquí No Y ahora digo yo Que se abrirá esto Pero si me muevo Ah no Me ha dejado Perfectamente Ahí está Ahí está Agarrada Vale Bien Como Assassin's Creed Ahí estamos Como una versión Assassin's Creed Pero en femenino No A ver Vale, venga A ver, buscamos impulso Oye, mire para otro lado, eso Ahí va Y te agarras ahí Perfecto Ok Bajamos Bien, 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 bien Por ahora Salvo Los sal... Uy, uy, uy Para que lo agarremos aquí Ah, muy bien Mira Zoya, mira Zoya con sus recursos Vale, vale Nos faltan seis triángulos que conseguiremos Uy, ese como lo cogemos Ah, pues tirando Muy bien Exacto Perfecto Uy, cuarenta y nueve Creo que nos hemos quedado En uno Bien, bien, bien Me está encantando el juego, eh A ver, a ver Aquí había... Aquí había... No Hmm ¡Vamos, vamos! Bien, bien, pasé Uy... Uy, looro Uy, que va a matar lo oro ¡Ah! Ha fallado Bien, por fin ¿Qué era eso? Gracias a todos los grandes héroes de esta historia y espero que os haya gustado el gameplay, si no os invito a que pinchéis en dislike, pero si os ha gustado dadle a like y espero veros en el siguiente gameplay. Hasta luego y un saludo.